bienvenidos a este nuevo podcast que vamos a hablar de la vida de un programador y en este primer episodio vamos a tratar sobre mitos y verdades y realidades de lo que es el trabajo remoto primero que nada tenemos que entender que el trabajo remoto ha venido para quedarse y es una realidad del día a día de los programadores no solamente de los programadores sino también de un montón de otras áreas que también han tomado el camino del trabajo remoto pero es muy importante entender tres grandes mitos que la gente piensa o cree sobre el trabajo remoto cuando no lo ha vivido el primer mito es que el trabajo remoto supuestamente es más tranquilo o requiere trabajar menos o con menos sacrificio la realidad es que muchas veces el trabajo remoto nos gana o nos sobrepasa a lo que debemos realmente esforzarnos porque lo digo porque puede suceder que estemos trabajando en nuestro hogar nuestra casa de nuestra comodidad nuestro hogar en una oficina propia en nuestra habitación en nuestro living nuestro comedor o donde nos sentamos nosotros cómodos esto nos puede llevar a que esta comodidad nos invite a hacer un sobreesfuerzo el que no se nos está pagando también tiene como como consecuencia que las horas extras no existen para el trabajador remoto si uno da de más es porque uno lo quiso y luego esas horas que uno dedicó extra no las va a poder recuperar ni reclamar para su debido pago por ende que no requiere un trabajo duro es un poco mentiroso también porque las exigencias de parte del empleador van de acuerdo en nuestras responsabilidades y si nosotros nos dejásemos estar en nuestro hogar porque estamos cómodos o porque nos distraemos con cualquier otra cosa vamos a tener que terminar cumpliendo de algún otro modo el segundo mito es y este uno de los más vistos en las redes sociales es que vivimos vivimos de vacaciones que porque trabajo de forma remota puedo vivir viajando puedo vivir en la playa puedo vivir donde yo quiera y siempre estar de vacaciones eso es una de las grandes mentiras que nos vende hoy en día el mercado la realidad es que no estamos de vacaciones no vivimos viajando ni nada por el estilo si así quisiéramos tendríamos que tener un ingreso extremadamente elevado primero que nada para poder costear todos esos viajes segundo no tener ningún ningún tipo de responsabilidad en un lugar en una locación como por ejemplo llevar hijos al colegio o tener alguna actividad extralaboral que nos involucre dentro de la sociedad o donde vivamos la realidad es que la gente que piensa que vivimos de vacaciones o vivimos viajando o de un lugar a otro no tienen la remota idea de lo que es trabajar desde tu casa una rutina saludable hacer actividad física poder visitar gente conocida poder tener participación social en un montón de eventos eso nos trae salud psicológica psicológica sobre todo a nuestras mentes y es muy pero muy necesario para el día a día en la vida de un programador así que las vacaciones es totalmente mentira también habrán escuchado más de una vez decir cuando alguien vuelve de vacaciones decir que necesita vacaciones de sus vacaciones por ende si viviésemos viajando viviésemos de vacaciones viviríamos agotados no sería saludable para nuestros cuerpos ni física ni mentalmente así que no caigan en la tentación de pensar de que estamos de vacaciones o vivimos viajando no estamos pero ni cerca de esa realidad otro de los grandes mitos es el hecho de pensar que el trabajo remoto es solitario o que no tenemos ningún tipo de interacción con nuestro alrededor o con las personas que nos rodean o con nuestros equipos o con nuestros jefes o con nuestros subordinados según sea el caso de cada uno la realidad es que el trabajo remoto requiere demanda un gran esfuerzo en lo que son las relaciones interpersonales es muy difícil poder establecer una amistad o un vínculo con alguien que nunca hemos visto en nuestras vidas poder aprender a sociabilizar con personas que están en otra parte del mundo a través de una conexión de internet suele resultar bastante complejo somos seres sociales y estamos acostumbrados a vernos con las personas a compartir momentos, a compartir tiempos, lugar, ratos, comidas, charlas, más allá de lo laboral y en el caso del trabajo remoto esto demanda un esfuerzo extra porque para poder tener esta interacción con el resto de las personas requiere que podamos aprender a empatizar con gente que nunca hemos visto en nuestras vidas que quizás nunca lleguemos a compartir una taza de té, un mate, un bizcochito o algo quizás tenemos que aprender a intentar adivinar o imaginarnos cómo son las otras personas no sé si han tenido la posibilidad de trabajar de manera remota alguna vez y encontrarse por primera vez con alguien de forma presencial luego de mucho tiempo trabajando juntos y resulta que al verlo no se asemeja a lo que pensábamos que era porque a través de las cámaras, de las webcams, a través de las videollamadas lo único que conocemos es de los hombros para arriba la verdad que es bastante complejo poder llevar una vida social estando en trabajo remoto con nuestros colegas pero de ahí a que sea un trabajo solitario no, no es así debido a que nosotros tenemos que compartir un montón de tiempo de nuestras vidas tengamos en cuenta que si trabajamos 8 horas por día más allá de que vamos a ser realistas casi nadie trabaja 8 horas exactas pero si dedicamos 8 horas de nuestro día a un trabajo estamos dedicando un tercio de nuestra vida a esa gente otro tercio a dormir y otro tercio a nuestras familias, amigos o quehaceres que tengamos y la realidad es que ese tercio para la familia, quehaceres, vía social, fuera del trabajo está dividida en muchas cosas puede estar dividida en una actividad deportiva en nuestra propia familia más cercana en mantener un hogar ordenado y las otras 8 horas que son para el trabajo están exclusivamente para el trabajo entonces del solitario no tiene nada al contrario va a demandar de nosotros un esfuerzo para poder compartir con personas que nunca hemos conocido en nuestras vidas un montón de nuestro ser un montón de lo que somos y aprender de lo que son ellos para poder interaccionar de una manera armoniosa y que no termine en conflictos con respecto a las realidades de lo que es el trabajo remoto también podemos identificar tres grandes realidades la primera es la flexibilidad y la libertad de la gestión del tiempo esto sin lugar a dudas es una de sus grandes ventajas poder tener la flexibilidad que otorga la mayoría de los trabajos para poder decir hoy me tomo una hora porque necesito ir a hacer un trámite hoy me tomo la siesta porque estoy muy cansado hoy me tomo este momento para ir a acompañar a mis hijos a una actividad escolar hoy me tomo este rato para mí para meditar para estudiar para hacer alguna actividad física o para simplemente tomarte un momento esa flexibilidad el trabajo presencial es imposible el trabajo remoto nos brinda esa libertad de gestión de tiempo lo cual implica una gran responsabilidad no es sencillo gestionar el tiempo no es fácil poder ser autónomos en poder tomar la decisión de cómo y cuándo utilizar nuestro tiempo esto implica responsabilidad para con nuestro empleador y la responsabilidad que se nos han asignado nuestros equipos y también para nuestra propia vida y existencia esa flexibilidad y libertad de gestión nos va a brindar un montón de herramientas pero al mismo tiempo un montón de posibilidades de conflicto porque si por alguna razón decidimos usar esta flexibilidad esta gestión del tiempo para nuestra propia decisión para poder disfrutar el momento en familia para poder salir a caminar con sus compañeros o compañeras para poder salir a tomar un mate para hacer lo que ustedes deseen o para relajarse simplemente y eso lo ponen por encima de las responsabilidades de su equipo lo ponen por encima de sus responsabilidades personales en el trabajo y por encima de lo que implica el proyecto en el que estén trabajando van a generar conflictos entonces esta flexibilidad requiere responsabilidad y esta palabra suele ser bastante pesada para cuando estamos empezando en el mundo de la programación la segunda realidad es que la parte de de los requisitos tecnológicos y la infraestructura que requiere puede ser una dificultad o un desafío para muchas personas mi propio caso mi propia experiencia yo vivo en un pueblo de no más de 12.000 habitantes cruzando las montañas del otro lado de la ciudad de Córdoba a dos horas de una ciudad grande donde puedo tener servicios de salud y de cualquier tipo de índole al fácil alcance aquí donde yo vivo tener una conexión de internet digna poder disponer de una estabilidad eléctrica en mi hogar y todo lo que requiere la parte de infraestructura para el trabajo es un desafío al punto tal que durante muchísimo tiempo trabajé con conexiones extremadamente precarias de internet rogando que no se cortase que no tuviese interferencias que no generase un problema para poder interaccionar con el resto del equipo no solamente con mi equipo sino conmigo mismo y con mis ambientes de trabajo recuerden que hoy en día es muy normal y cada vez va a ser más normal que las interacciones con los distintos ambientes de trabajo sean mediante internet por ejemplo nuestros repositorios están montados en internet quizás usamos algún workspace también montado en internet y nuestra computadora lo único que hace es ser un canal de comunicación también es cierto que las empresas han tomado la responsabilidad de poder brindarnos el equipo necesario para trabajar y eso es una gran herramienta en mi caso particular yo tengo mi propia computadora y no suelo utilizar la laptop que me envía la empresa y la dejo para un uso más hogareño o para cuando necesito viajar y poder llevarme el trabajo conmigo pero este este requisito tecnológico y de infraestructura puede representar un desafío como también puede ser una oportunidad para mejorarlo donde vivimos quizás es nuestra primera oportunidad para trabajar de manera remota y necesitamos contratar un servicio de internet acorde al requisito del trabajo como tercera realidad viene la parte más ontológica de nuestro ser que tiene que ver con los desafíos emocionales y cómo poder sobrellevarlo muchas veces la interacción interpersonal presencial con algún colega poder sentarme en una silla junto a él hacerle una consulta o si establezco amistades poder tener una persona de confianza a la cual le planteo un problema una dificultad o incluso hasta un apretón de manos un abrazo cálido o la simple compañía de alguien estando solo en nuestra oficina puede representar un gran desafío emocional en la mayoría de los casos aprendemos a sobrellevarlo pero no significa que siempre sea así esto también representa una gran responsabilidad de nosotros para con el resto del equipo aprender a tener empatía por el otro aprender de que cada uno puede tener distintas dificultades y sobre todo distintos desafíos emocionales quizás está pasando un mal momento en su hogar quizás esté teniendo una discusión con su familia con su esposa con su esposo con sus hijos o la presión económica hace que también tenga desafíos emocionales por superar y acá entra algo muy importante dedicarnos tiempos dedicarnos tiempos para poder pensar analizar evaluar para poder meditar sobre nosotros mismos dedicarnos tiempo a nuestra salud mental física y emocional este punto esta realidad puede ser un factor determinante en nuestra carrera para hacer el futuro puede ser un punto determinante para la existencia de una persona lamentablemente tuve que padecer el fallecimiento de un colega por decisión propia porque los desafíos emocionales lo superaron a él así que cuando se presenten estos desafíos no te rindas no dejes que te superen y no tengas la vergüenza o el miedo de levantar la mano y hablar de encontrar en algún colega en alguna persona llegada el sostén que requerimos para poder superar estos desafíos podremos tener un montón de beneficios y cosas hermosas en el trabajo remoto pero puede representar un desafío emocional y puede ser realmente determinante para el resto de nuestra existencia así que si ya estás teniendo la oportunidad de trabajar de manera remota disfrútalo sacale todo el jugo posible pero nunca te alejes de tus colegas si nunca lo has hecho y si te está por presentar la oportunidad velo como un gran desafío y una oportunidad de crecimiento personal y profesional nos vemos en el próximo episodio